Hola chavos, ¿cómo están? Y bienvenidos, estamos aquí con una... Tenemos aquí una entrevista con un gran artista que se llama Jonathan Rampante. Jonathan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Alex, muchas gracias. Estamos aquí al pie del cañón, puestos aquí para lo que se ofrezca. Muy bien, ¿no? Pues como ustedes sabrán, bueno, si no lo saben, yo a Jonathan lo conozco desde el 2016. Cuando lo conocimos ahí en Monterrey, aquí en el Animex, ¿no? Es el Animex 2016, ahí de hecho... Sí. A ver si pongo la foto, porque déjame decirte, nomás un paréntesis, es que yo tengo un personaje en un canal de videojuegos que se llama Hermes Games. Y es un comandante, ¿no? Y fue el primero, fíjate, fue la primera convención donde me traje todo el outfit y dije yo, me siento raro acá, parece que es cosplay, pero de repente empecé a entrevistar a todos y te saludé y saludé a todos los de ahí. Y me acuerdo que ese día estaba muy, muy embolado porque había muchos invitados y todo eso, ¿no? Este, me acuerdo que me diste ahí un botoncito, ¿no? Un botoncito de Rampante y dije yo, ¡ah, qué sentido! Este, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Jonathan Rampante? Primero que nada, pues cuéntanos una breve remembranza de dónde eres, cuáles son tu background, con quién has trabajado, qué cómics has hecho. Cuéntanos. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, hemos, ¿qué te puedo decir? Este, hemos hecho varios proyectos, hemos hecho un montón de cositas, proyectos pequeños, proyectos grandes y dependientes, algunos no han salido a la luz, otros sí han salido a la luz. Yo, este, por allá del 2005, fíjate, no hagan cuentas, por favor, allá por el 2005 empezamos y publicamos nuestro primer cómic independiente. Sí, lo publicamos en Monterrey, este, y fue una experiencia muy bonita, padrísima, este, y pero pues como estábamos jóvenes y chavos e inexpertos, pues publicamos el número uno, pero nos quedamos en el uno porque no tenemos el dos todavía terminado, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera experiencia con el cómic, ¿no? Nos presentamos, anduvimos en varias ciudades aquí en México, una experiencia bien bonita, pero sí estábamos como que muy inexpertos, ¿no? Nos ganó ahí la, la novatez y las ganas de salir, de publicar porque todavía no teníamos el dos terminado, ¿no? Nos preguntaban, oye, y el número dos, este, pues, pues lo estoy dibujando, ¿verdad? Y era un show, pero por ejemplo ahí empezamos, ¿no? Este, publicamos el número uno, muy padre, bien divertido, afortunadamente gustó un poquito, pero como no teníamos el dos, pues yo creo que, pues nos, eso nos pegó un poco y yo en lo particular me retiro un poco de, de la escena comiquera, ¿no? Este, yo sé que tienes un disco duro aquí bien potente, Alex, para que yo pueda explayarme. No, sí, sí, tenemos media hora, tenemos media hora. Pero no, bueno, no, la idea, la, la pequeña historia o el, el arco de mi vida ahí dramático es que, cuando publicas esa, esa primer cómic y, pues, las cosas no funcionan, no nos resultan como tú crees porque, pues, eso está lleno de errores, yo me retiro un poco de, de la escena y, pues, empiezo a trabajar, empiezo a hacer otras cosas y, curiosamente, cuando se regreo, cuando toman fuerza estas redes sociales que hoy, que ahorita conocemos, este, pues, curiosamente ya cualquiera es artista, ¿no? Ya cualquiera, cualquier personita empieza a publicar y si tienes un, si tienes 5 mil seguidores en Instagram, pues, ya empiezas a tener ahí tu audiencia, ¿no? Y empiezas a moverte, a moverte. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque cuando yo regreso, ¿qué será? 2015, por ahí, a las combes nuevas con ese nuevo formato, yo me topaba con artistas que yo los veía, que tenían su fandom ahí y yo decía, bueno, y yo les, y a mí me daba lo curioso porque les preguntaba, oye, ¿tú estás publicado o qué onda? Dice, no, yo no, yo no estoy publicado, pero yo, a mí me gusta dibujar, este, Spider-Man y la raza me sigue, ¿no? Y tienes, pues, tienes 5 mil personas en el Instagram, Facebook, y me sorprendía, ¿no? Porque ese, ese artista amateur, este, lograba tener cierta audiencia, ¿no? Eso me empezó a llamar mucho la atención y dije, bueno, entonces, esto, esto se vale, ¿no? Hacer el fanart, los pósteres, los prints, la calca, y eso, créeme que me llamó mucho la atención y dije, bueno, a ver, ¿se puede hacer esto de dibujar y presentar tu arte, aunque no sean tus personajes o aunque no estés trabajando para Marvel, ¿no? Por ejemplo. Y yo, entonces, vale, pues dije, pues vamos a hacerlo, a ver qué tal, ¿no? Entonces, empezamos aquí con las redes, empiezas a subir dibujitos, la gente te empieza a conocer, este, y curiosamente con eso, los organizadores me empiezan a invitar a eventos como la combia allá en, en Monterrey, este, y yo siempre le decía, yo voy a cualquier lado que me inviten, yo voy, yo soy matriz, pues esto, yo soy bien fácil, invítenme, yo voy. Yo estaba en lugares bien bonitos y en lugares bien hardcore, ¿no? O sea, de todo. Pero ahí es cuando empezamos a retomar el cómic, a retomar, a trabajar un poquito en las páginas del cómic. Y en este entonces, ya cuando regresó ya el cómic, estaba un poco oxidado, ¿verdad? Empiezas a regresar y empiezas a trabajar, entonces empezamos a desarrollar historias e ideas y fue cuando te platicaba que logramos publicar esta historieta de Victory. Victory. Esta historieta está en inglés, se publicó en Canadá, fueron cinco números de un arquito que logramos publicar completo, de una historia que se logró contar completa. Muy curioso porque esta historia o esta revista, yo iba a los eventos y me preguntaba, bueno, ¿y tú, Jonathan? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Le digo, no, yo soy dibujante de cómics y publiqué un cómic que se llama de Victory. ¿Y dónde está? Dice, no, pues no lo traigo porque se me acabó. Nada, me eres bien mentiroso. Porque afortunadamente se nos acabó en Canadá y se me acabó a mí las ejemplares que me mandaron, se me acabó. Entonces yo iba a las presentaciones y no tenía que mostrarles, ¿no? Ya tuve que pedir otra dotación y pues ya no la vendí, ya me la quedé para que quedara registro de mi trabajo, ¿no? Pero logramos, por ejemplo, publicar en el extranjero y una saga completita de cinco tomos que rompía el estigma ese, ¿no? Del comiquero independiente. Ok. Bueno, según como me habías dicho, tú estudiaste en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fíjate, ahí han salido muchos comiqueros, ¿eh? De hecho, de los poquísimos que me acuerdo, Giovanni Barberi de ahí es. Y la gran mayoría, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? ¿Estudias visuales? Ah, sí, eres monero. Ah, quieres ser monero. De hecho, yo también quise ser monero, pero no. No, no. Iba a entrar a visuales, pero pues no. Mejor me fui más arriba. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, me gustó más. Te salvaste. Me gustó más el teatro y mira, aquí estamos, ¿no? A mira, ahí, aladito. Aladito, ¿no? Entonces, este, pues, seres de visuales. Y, pues, bueno, vamos a hablar sobre Horizonte Oculto. Sí. ¿Qué me puedes decir de Horizonte Oculto? Voy a mostrar unas imágenes de este cómic para que me vayas diciendo sobre este. Ahora sí que es nuevo bebé, o sea, ¿se puede decir que ya es nuevo? O sea, ya tiene varios, ¿no? Sí. Es como un hijo, ¿no? O sea, sacando un cómic. Sí, claro, claro. Es como un hijo. Haz cuenta que sientes como que lo pariste tú de que ya, porque sí está cañón esto, ¿eh? Sí, mira. Horizonte Oculto es el cómic que acabamos de publicar. ¿Qué te puedo decir de Horizonte Oculto? Lo difícil para mí siempre es mostrar el resumen o la sinopsis de la historia, porque esta historia está basada en una leyenda del México antiguo, que no les puedo platicar mucho porque el spoiler está ahí en peligro, ¿no? Sí. Entonces, tengo que cuidar siempre esa sinopsis que doy, porque hay muchas pistas a lo largo de la historia que te llevan a un desenlace poderoso, ¿no? Fuerte, un cierre fuerte. Este, los que sí les puedo platicar es que esta historieta tenemos el número uno con 32 páginas de contenido. Tal vez no te voy a decir que buen contenido, pero contenido completo. Ya ves que luego los cómics esos que encontramos ahí en Wallman, en las tiendas de esos personajes famosos, pues son 24 páginas y 8 son comerciales, ¿no? Sí. Entonces, este numerito cuenta con 32 páginas. Esto que estás mostrando es un PDF que tengo gratuito, que te muestra las primeras 14 páginas. Este, tengo ahí un QR que puedes descargar y lo puedes leer totalmente gratis, ¿no? Por si estás ahí con la duda ahí. Bueno, ¿y esta historia de qué va? Bueno, te presento la primera escena o las primeras páginas para que te enganches, ¿no? Ok. Y es una escenita que te deja ahí un sabor de boca, pues de intriga, ¿no? Para que digas, bueno, va, me animo con el ejemplar 1, ¿no? Ok. Pues a lo que he estado viendo, pues tiene temas muy prehispánicos, ¿no? De nuestra tierra. Sí. Sí. A mí me encanta manejar el término de México antiguo. No, yo no, yo no me gusta decir el México prehispánico. Ok. Por ciertas cositas, ¿no? Por ciertas cositas, ¿verdad? Que no puedo decirte, pero yo siempre lo manejo como el México antiguo. Así. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio sacar, hablar sobre el México antiguo, no? O sea, porque sabemos que muchos cuando sacan un cómic hacen algo apocalíptico, hacen algo alejado a la realidad. Que a lo mejor el mexicano no se puede identificar, pero sacas algo de ellos, sacas algo que muy rara vez se puede ver en un cómic nuevo y más mexicano, que es algo de lo nuestro, algo que tiene pertenencia. Como cuando sacas un cómic de la lucha libre, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, claro. Pero el Raúl Valdés que sacó algo con Canek Jr. y pues es algo de la lucha libre, ¿no? Sensacional de luchas y todo eso, ¿no? Entonces eso como que atrae algo a lo nuestro porque nos acuerda mucho de esos cómics, ¿no? ¿Qué te dio por hablar del México antiguo? Claro, mira, yo leyendo y estudiando ciertas cosas de la historia, de la historia de México, me topo con ciertas, con ese universo, ¿no? Y se me hace muy atractivo y encuentro una historia, una leyenda que me encanta. Ella la conocía desde hace mucho, pero empiezo a explorar, a explorar un poco más esa historia y veo que tiene una manera o tiene una estructura muy interesante. Yo, Horizonte Oculto, cabe señalar que Horizonte Oculto yo la empiezo a escribir en el 2019. Yo la empiezo a escribir como una película, yo ni siquiera tenía todavía el título aún y me empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a escribir, en el 2019 estaba, ya tenía mi rutina muy a gusto, todas las tardes me iba al café y me sentaba a escribir. Segundo semestre del 2019, yo venía de, yo venía de escribir un guión de una película de terror. Este guioncito lo estuve escribiendo todo el 2019 y lo terminé, me salieron 200 páginas, tomando en cuenta que un guión es de 90 páginas aproximadamente, ¿no? Lo acabo y yo feliz, se lo doy a mi editor y ya sabes, me lo hace garras. Está bien, no pasa nada, vamos a seguir. Ya con ese impulso empiezo a escribir esta historia, que ya tenía más o menos la idea, este, general. Yo tenía muy presente cómo iba a terminar esa historia y empiezo a escribir. Empiezo a escribir con esa herramienta ahí muy bonita que se las recomiendo mucho, es que es el Final Draft, que te da, que te ayuda ahí a redactar los guiones. Y empecé en el 2019, fíjate. Para diciembre de 2019 yo acabo esta historia, ¿no? Llego al punto final, la termino, aún no tenía el título, pero termino toda la peliculita que es Inicio, Desarrollo y Fin en el guión. Bueno, padrísimo. ¿Y qué pasa en el 2020? Que se viene el bicho, ¿no? Sí. Se suelta el bicho y todos nos vamos a guardar a la casa, ¿no? Entonces yo estando, estamos guardados todos y digo, bueno, yo tengo que hacer algo, ¿no? Sí, la piedad. Entonces tomo, sí, digo, si no hago algo, o sea, me voy a oxidar. Entonces, yo teniendo esa historia, dije, bueno, según yo, pues sé hacer cómics, ¿verdad? Sé hacer páginas de cómics. Vamos a hacer esta historia que tengo aquí, pues un cómic. Yo la historia la escribo sin pensar en qué se adapta, ¿no? Primero terminar la historia y luego ya puedes desarrollar, pensar en una película, en una caricatura, no sé. Pero lo que importa primero es tener la historia completa, ¿no? Sin eso no puedes avanzar. Bueno, yo ya la tenía. Y la segunda idea es que, bueno, sé hacer cómics, estamos encerrados, estamos guardaditos en casa, pues vamos a dibujar. Yo me puse a dibujar. Tomé la primera escena, que es un videocomic que tengo ahí en YouTube, un videocomic de 5 minutos, que es el cómic que acabas de ver, pero pues narrado, ¿no? Entonces yo empiezo a dibujar la primera escena, me agrada, digo, pues esto está padre, empieza movido. Pero vamos a seguir dibujando, pues tenemos que estar guardados, vamos a seguir dibujando. Ya para cuando me acuerdo, Alex, para cuando tomo conciencia y ya acabé el número 1. 32 páginas. Yo, órale, qué padre. Ahora me puse a editar los diálogos, onomatopeyas. Me hice menso cuatro días porque no quería dibujar la portada. Qué difícil es hacer las portadas. Ahí estoy, ahí, que no quiero. Pero bueno, vamos a hacerla. Terminé el 1 con portada. Qué padre. Pero, ¿qué pasa? Según la experiencia con el 1, no haces nada. Ok. Vamos a seguir dibujando, que al cabo esto tenemos otro mes guardados, según lo que nos decían. Me da un mes más y ya queda. Ah, bueno. Vamos a seguir. Yo empiezo a dibujar. Y, por ejemplo, el comentario también es que en este, en el The Victory, en este cómicsito, yo dibujaba en papel. Todavía trabajaba en papel y ya sabes, tienes que escanear y un chau. Los colores en digital, pero el dibujo en papel. Y yo ya estaba hasta aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, en este proyecto vamos a hacernos digitales 100%. Y en Horizonte yo arranco dibujando las páginas en digital. Totalmente. Entonces eso te da un poquito más de... Ándale, sí, sí, sí. Digo, web, lo que sea, pero ya las páginas son digitales. Ya no estás batallando ahí con el papel y mil cosas. Y eso te da un poquito más de velocidad, corriges más rápido y cosas así, ¿no? Entonces, qué bárbaro. Yo empecé a dibujar páginas y páginas y páginas. Ya para cuando me acuerdo, ya había terminado el número 3. Número 3 de 32 páginas cada uno, ¿no? Estamos hablando de que 90 páginas ya había hecho, ¿no? Y bueno, a seguirle. Este... Y así es como... Como logramos sacar este, el 1. Oye, pero... Una pregunta. Tú dibujas... O sea, tú haces todo. Sí. ¡Hala madre! O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer tanto? O sea, y no hay... O sea, porque dibujas en tintas, coloreas, escribes, produces... El diseño editorial también lo hago, que es poner los globitos. ¿Sabes qué es lo único? Te lo puedo poner así, ¿sabes? La única cosa que no hago... La ortografía. Ah, güey. Como... No quiero quemar a alguien, pero es muy, muy buen amigo. Que yo también saco y me dijo que se me hace que tú ya lo has de conocer, ¿no? Así que, oye, está con madre tu cómic. Huele bien rico. Digo, eh, no, güey. Nomás no te vayas a quejar de mi ortografía. Yo, ¿por qué? Es que nos falló el editor. Nos falló el editor. Y de que, oye, y empezó el chascarrillo, ¿no? De que el segundo, el segundo cómic de que, oye, aquí hay un error. Oye, aquí hay un error. Y me decía, no, el tercero ya no tiene errores. Sí, sí, sí. Pero, oye, pues es que tú, entonces tú eres como un Jesús Dueñas de los Tigres. Es un polivalente acá de que, porque, pues imagínate, hay posiciones en el cómic, ¿no? Me imagino de que, oye, el Pencil, el Linker y el Colorist y todo eso. Y este, pero aquí, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer de todas esas posiciones que estás haciendo? A mí lo que más me gusta hacer es tomar café. Vamos, ahí está la clave. No, es que mira, por ejemplo, eso que dices, te voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo, por respeto, yo no me hago llamar escritor. Al día de hoy yo tengo un montón de guiones, ¿no? En el 2010 hice un cortometraje donde presento el guión a un concurso de la Federación. Y sale agraciado el guión. Sale agraciado el guión, lo ahora tengo que hacer la película, no el corto. Pero el que gana es el guión. ¿Por qué? Porque ante la necesidad, yo conozco, tengo muchos buenos amigos artistas, escritores. Y ya sabes, siempre ando tras ellos. Oye, dame una historia, dame una historia. Y nadie me pela, ¿verdad? Bueno, pues no me dé nada, yo lo voy a hacer. Y en parte es eso, la necesidad me llevó a escribir. Y empecé a escribir, tengo muchos años escribiendo. Aunque yo, la verdad, por respeto, no me presento como un escritor. Pero me gusta escribir. Entonces, y parte de eso es porque, por ejemplo, alguien me preguntaba de este cómic de Victory. Y me decían, ¿tienes planeado sacarlo en español? Esto está en inglés, se editó en Canadá. Y uno de los, pues uno de los problemas es que está, los derechos están entre tres personas. Porque, pues, fuimos un equipo conformado, se conformó el equipo. Entonces, hay una editora en Canadá. Estoy yo, esta otra persona. Entonces, tenemos que estar de acuerdo a los tres. Para hacer algo con el proyecto, con la marca esa, ¿no? Entonces, yo te digo, yo empecé el proyecto paso a paso. Primero, yo estaba bien consciente de que tenía que tener la historia. Porque, ya sabes tú, es que yo tengo una historia, una idea. No, no, escríbela. Yo la escribí y la terminé. Yo no sabía qué iba a pasar con esa historia. Yo no sabía qué iba a ser un cómic. Pero la escribo. Y afortunadamente, pues, sé dibujar e ilustrar, ¿verdad? Porque te hago el dibujo y te hago el color. Y aparte el diseño gráfico del nombre, ¿no? Pero... ¿Y tú te autopublicas también? O sea... Aunque sea un error raro. O sea, ahí cuando dice, para nada, me voy a tallar con la editora. Mejor uno hace su propio jale. ¡Uf, madre! Mira, fuimos poco a poco. Poco a poco a poco a poco. Teniéndolas... Checando la lista. A ver, ya tengo esto. Ya tengo esto. Ya tengo esto. Y el cómic se puede decir que es totalmente independiente. Ya lo publiqué. Fíjate que ayer, ayer, antier, me llegó finalmente el registro de autor, ¿no? Ya estoy feliz porque me llegó. Pero lo empezamos a hacer poco a poco y checando todas las cosas que se necesitan, ¿no? Con paciencia. Que no nos ganaran las ganas de decir, ya, ya quiero. Y que saliera algo medio feo. Pero hicimos prácticamente todo, ¿eh? El dibujo, la ilustración, el guión, el diseño editorial, la nomatopeya, la compaginación. Te digo que lo único que no hice, y ahí está el crédito en el cómic con mucho cariño. Este, un amigo Héctor me hizo la edición de estilo, la corrección de estilo, ¿no? Porque aquí tu servidor, pues yo escribo con las patas, ¿no? La ortografía. Pero por todo lo demás, eso me daba un control mayor a hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, tener un poquito más control. Decir, bueno, voy llevando la historia, este, y la estoy desarrollando y editando, ¿no? Entonces, sí tenía un feedback ahí, poquito, pero... Pero este, o sea, por eso, tu caso es algo, se puede decir que es algo extraño, porque me imagino que en los cómics, o sea, me imagino que, o sea, debe de haber varias personas, ¿no? Y me imagino que tú te haces de ahorrar mucho esos presupuestos de que, oye, tengo que pagarle a este, tengo que pagarle al otro, y así sucesivamente. Pero no crees tú que llegaría un momento en donde te emboles y que de repente, ¡Ah, ya no quiero saber nada! Porque de repente la creatividad se te va. ¿Me acuerdo? Cuando le decía yo a Apolo Hasso, le decía, maestro, ¿cómo le hace usted, maestro? Saludos a Apolo Hasso, si no está viendo. Le decía, maestro, ¿cómo le hace? Usted todos los días está haciendo cómics, todos los días. ¿Cómo le hace con la creatividad? Me acuerdo que decía, ya ves, ya ves, todo es la creatividad, el café. Pero tú, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le haces para ese bloqueo, o sea, los bloqueos mentales? Porque de repente no siempre puedes dibujar, no siempre te salen las ideas. Para la gente que nos está viendo y quiere hacer lo mismo que tú, ¿de dónde sacas la creatividad? ¿Dónde quitas ese bloqueo que a veces se nos puede dar? Porque el hacer todo, pues es muy, muy frustrante, ¿no? Mira. Este es el número dos. ¿Y es grapas o es paperback? Sí, es grapas. Es grapas. Este tiene, por ejemplo, este tiene 36 páginas. Este es una prueba de impresión. Y este es el uno. El uno de este tiene 32 y este tiene 36. Ahora, eso que tú me preguntas es cierto, pero mira, la diferencia en mi situación es la siguiente. Que yo tengo un guión terminado. Ese guión es una película. Tú la puedes leer, es un guión de película. ¿Qué pasa? Cuando me entra algo, me da el bajón o me pasa algo, me falta esa musa, yo me voy y leo el final. Me leo las últimas escenas. Porque el cierre está... Entonces, voy y lo leo, por ejemplo, leo esas escenas ahí que finales y yo ya quiero llegar a ellas, ¿no? También tiene mucho que ver que esta es una historia que tiene fin. La producción de Polo, por ejemplo, pues es una serie, ¿no? Que puede continuar. Yo en este sentido, a mí lo que me motiva es el final de la historia. Porque tiene un cierre fuerte. Y la verdad es que, pues rompiendo un poco el estereotipo del artista romántico y distraído, es sentarte en la silla y trabajar, ¿no? Yo lo único que pido es una tacita de café. Y mira, ahí me tienes, ¿no? Oye, ¿y cómo le has hecho para romper esa estigma del comiquero local o del comiquero mexicano del fatídico número 3? Entonces, digo, para la gente que no sabe, pues es como una prueba de superar, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Está el primero, oye, muy bien. Está el segundo, muy bien. Pero ya después del tercero en delante, que muchas veces es muy difícil porque tiene que haber la aceptación del público y todo eso. Sí, claro. Y todo eso vamos al entorno en el cual el mismo artista está viviendo, ¿no? Ahorita estamos, ahorita está con ganas, como tú dices, porque las redes sociales te meten más con la audiencia. Antes era muy difícil, antes tenías que ir a convenciones, tenías que irte a la Comic Con, tenías que irte a la Mole, a todas esas convenciones para pagar y que la gente te vea y todo eso. Y ahora no, ahora ya simplemente haces como tú dices, ¿no? Abres tu canal y ya cualquiera, cualquiera es artista, abres tus sketches y todo eso. Pero el que los veas en cada evento ahí, en mesa y dibujando, o sea, no cualquiera, ¿no? Y a lo que he visto, tu trabajo sí está muy, 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 muy interesante. Gracias. ¿Qué le podrías decir a esta nueva generación sobre que quieren sacar un cómic? Porque se ve muy bonito, pero si es muy, o sea, si es muy difícil, ¿no? Y creo yo que tú te esperaste al momento adecuado, que de hecho mucha gente tiene que entender eso y tú como entre escritor, artista, colorista, que mucha gente piensa que a lo mejor el primer cómic fue un asco, pero a lo mejor el segundo, el tercero es el mejor, ¿no? O sea, a lo mejor tu primer libro nunca va a ser un bestseller, pero a lo mejor cuando ya tengas los 4, 5 y 6 van a buscar el primero y a lo mejor el primero se va a hacer un bestseller después de 4 o 5 años, ¿no? Entonces es lo que la gente no sabe, ¿no? Porque muchos, muchos se desaniman con eso de que, oye, ¿sabes qué? Ya no vendí, tengo en mi casa pilas de cómics empolvándose y dices, ya los quiero rematar, o sea, los voy a quemar. Y el artista se quiere, guárdalos, guárdalos, guárdalos y está cañón, está cañón. Y luego después te vas enterando que los están vendiendo en Ebay bien caros y dices, ¡ah, maldita sea! ¿Por qué hacen eso? Y está firmado. Es una inversión, guárdan todo, señores. Están firmados, yo como cuando ya me acuerdo que se me perdieron todos los ultrapatos y todos ellos y me arrepiento, yo me chinga. Pero, este, ¿qué les pudieras recomendar a la gente? O sea, ahorita más que nunca, ¿qué tan difícil es hacer un cómic ahorita en México con estas nuevas herramientas? Sí, claro. Mira, si me permites platicar una historia sobre The Victory, que tiene mucho que ver con eso que me estás preguntando. Cuando te digo que regresamos a estas redes sociales y empiezas a tener esa cierta audiencia, empiezas a ser un artista amateur, como yo le digo. Un amigo me dice, dice, ¡ay, fíjate que en Canadá hay una convocatoria y yo mando mi propuesta de The Victory y yo tenía ahí un resumen, unas paginitas y la mandé. Yo no sabía, pero fueron 300 aplicaciones y quedó seleccionado un chico de Argentina y quedé, y yo. Y un día, el editor me habla desde Canadá. Imagínate, ¿no? Me habla y me dice, yo, rampante, quiero, me interesa The Victory. Imagínate, ¿no? La llamada. Entonces, ¿qué hago yo? Ya con la experiencia que yo ya tenía, Le Humira. Lo primero que me cruzó la mente es, ¿cómo voy a hacer para terminar el número uno si estoy bien ocupado de trabajo, no? Entonces, la primera reacción que dije, mira, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, ¿no? ¿Por qué no me das una semana para pensarlo? Imagínate, te está hablando el editor desde Canadá, al comiquero, al moneda, al chavo que hace cómics y yo creo que le va a decir, te has ganado la lotería, ¿no? Casi creo, ¿no? Y espera que brinques de felicidad. Pero la verdad es que ya la experiencia, Alex, pues era decirle, no. O sea, yo no puedo decirte que sí porque te puedo quedar mal, ¿no? Entonces, ya la madurez y la paciencia, le dije, mira, déjame ver. Entonces, yo ahí busco a un amigo que es escritor y le planteo la situación. Le digo, mira, me están hablando de Canadá, quieren, les interesa The Victory, pero yo solo no voy a poder. Entonces, él, la personita, le gusta el proyecto. Me dice, claro que sí, le digo, mira, lo que quieras hacer con la historia, la historia se trata de unos niños de secundaria que compiten en un campeonato estatal de go-karts. Entonces, esa es la historia. Perfecto. Me presenta un resumen de lo que puede ser el arco. Le digo, está padrísimo, vamos a darle. Y luego yo le hablé al editor una semana después y le digo, ¿sabes qué? Acepto, pues, vamos a sacar The Victory, ¿no? Y fue de esa manera muy profesional de nuestro lado decir, pues, si yo hubiera pensado que no podía hacerlo, sacar todos esos tomos, yo no hubiera dicho que sí porque vas a quedar mal, ¿no? Igual tú lo hiciste todo, lo coloreaste, lo... Yo en este, The Victory, solo dibujé y coloreé. Los interiores son en grises, que también los hice yo, pero yo en esta ocasión solo hice el dibujo, ¿no? Ok. Rolando, que fue el escritor, fue quien me ayudó y él desarrolló la idea del arco general de los cinco números y me dijo, empieza así y acaba así. Mira, muy padre que le quedó. Ahí éramos yo un equipo más chonchito, ¿no? Más grande. Ok. Muy bien. Y bueno, pues, ya para finalizar, bueno, te agradezco ahí la oportunidad de entrevistar. No, al contrario. Yo también ya necesitaba entrevistas porque créeme que ya con esta pandemia ya extraño yo las combes, extraño ya conocer los talentos y yo de que me llegó tu solicitud de entrevista. O sea, yo de que, ah, qué bueno, porque ya quería meter algo de cómics al canal. Ya no sé qué subir. Hace unos días iba a decir, ¿y si subo mis cómics firmados? Yo no, no, no. Suele pasar, suele pasar. O sea, yo no, ya, ya. Y este... Es difícil generar contenido. Sí, o sea, ya queremos salir de esto, ya es de que yo ya quiero ir a Estados Unidos a comprar cómics, ya. O sea, ya recién había visto un lugar de cómics y yo quiero ir ahí a ver qué onda y quiero ir a Expo. Este fin de semana, fíjate, haciendo más rapidón, va a ser la WonderCon, este, allá, bueno, WonderCon at home. Así como el año pasado que fue la Comic Con at home. Y este, y ese que, ay, pude haber ido, pero pues maldito bicho, no manches. Entonces, este, sí, este, me dio, me dio mucho gusto, este, platicar y saber de ti también. Hace mucho que no nos veíamos y por esto de la gracia del internet y de las redes sociales, pues estamos aquí otra vez. Pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Dinos tus redes sociales por si la gente de aquí, de mi canal, quiere adquirir tu cómic. Por ahí sé que tienes unos paquetes muy interesantes de promociones. Este, obviamente haces envíos nacionales, o sea, en México. Si haces envíos internacionales, pues ya, ya depende de cada quien si quiere pagar ahí el envío internacional. Pero, dinos tus redes sociales primero. ¿Cómo te podemos buscar ahí? Claro que sí. Mira, el cómic lo encuentras en Horizonte Oculto, en Facebook. Ok. Tenemos ahí programado el botoncito de comprar o si no, yo te puedo atender personalmente. Tenemos tres paquetes, como dices. Ahora el cómic, bueno, por ejemplo, el cómic ya está en Monterrey. Ok. ¿En dónde? Lo puedes encontrar ahí por los condominios Constitución, en Anicom. Ah, ok. Ahí está. Si tú encuentras el cómic, cuesta 50 pesos. En puestos de revistas, está en 50 pesitos. 32 páginas. Y en los paquetes que tengo en internet o en Facebook, es el primer paquete, está en 99 pesos. Envío por correos de México, que te dura, que te tarda dos semanas. Ok. Y tenemos el siguiente de 149, que es un envío express. Ok. Ese envío express de 149 es el cómic. Todos los cómics vienen en su bolsita. Pero ese envío express de 149 te viene el cómic y una tarjetita. Una tarjetita. Ok. Tenemos el tercer paquete, que es de 199, que incluye, que es el cómic, envío express, tu tarjeta y un sketch hecho a mano de tu servidor. Vale. Tenemos esas tres opciones. Y afortunadamente, ahorita ya hemos mandado paquetes a tiendas. Ya estamos en seis ciudades de la República. Estamos en Colima, Veracruz. En Ciudad de México estamos en varias tiendas. Aquí en Tamaulipas también estamos en Matamoros. En varias partes, en Tampico. Ya ya estamos, empezamos a... Porque es importante también el punto de venta físico, ¿no? La distribución también, que es algo muy importante. Bueno, pues, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Al contrario. Y esperamos que ya cuando pase esto, ya nos volvamos a ver aquí en Monterrey. Y este... Para ir, para seguir platicando, ¿no? Claro que sí, señor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y un saludo y un abrazo a toda tu audiencia, ¿eh? Muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias. Y bueno, pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego.